Me están preguntando de nuevo por Swetcoin, la aplicación que te paga por caminar. Vamos a testearlo. Punto número uno y más importante, spoiler, no te paga por caminar. Si entraste a Swetcoin porque alguien te dijo te va a pagar dinero, usa mi código, es falso. Te engañaron. Todo lo que puedes hacer con tus pasos en Swetcoin es cambiarlo por bienes y servicios en su tiendita. Cosas tan útiles como popotes metálicos, nada más. Todas esas personas se registraron como un influencer y cosa curiosa, En la misma página de Swetcoin te dice a todas las personas que hacen videos, no hagan falsos testimonios y mentiras. Swetcoin no le paga a sus usuarios dinero por caminar. No pueden cambiar sus Swetcoins por dinero. Y por favor no pongan cosas como me gané 100 euros por caminar 20 mil pasos o cambia tus pasos por dinero. Tampoco pongan screenshots de todo lo que le han pagado porque lo que les están pagando es por lo que están metiendo gente a Swetcoin, no por caminar. Finalmente, no inventen cosas. Así que no, Swetcoin no te va a pagar un centavo. Para que no se emocionen. Saludos.